Amigos de América Latina, buenas noches. Bienvenidos a DanceWeb Class. Hoy recibimos a Dra. Enrique Huén, desde Perú, con su tema de lesiones aprendidas de 11 años de uso. El resumen de su charla es cómo he obtenido el mejor provecho mediante la integración del sistema CADECAM con mi equipo de doctores, estrategias de logros y errores. Dr. Enrique, cirujano y dentista por la Universidad de San Martín de Lima, Perú. Licenciado en la Universidad de Barcelona en 2010. Usuarios de SREC CADECAM desde 2009. Es SREC Trainer, mentor certificado por Dennis Playsirona desde Alemania en 2013. Tiene su práctica privada 100% digital, con más de 19 mil casos realizados mediante sistema SREC. Por eso es una autoridad. Doutor, el palco es tuyo, el show es tuyo. Gracias por aceptar este desafío. Estoy muy contento de compartir este momento de DanceWeb Class contigo. Gracias por aceptar este desafío. Gracias María, Dani y Leandro Passos por organizar este evento. Bienvenido, el show es tuyo. Gracias, amigo. Bienvenido. Gracias, amigos de América Latina. Amigo, hay dos formas de usted interactuar con nosotros. La primera forma es el chat. El chat es un ambiente social donde usted puede enviar saludos e interactuar con sus amigos. El segundo es questions and answers, donde usted puede enviar preguntas técnicas para el Dr. Enrique y ellos van a responder al final de la charla. ¿Ok? Dr. Enrique, el show es tuyo. Gracias. Bienvenidos. Un gusto saludarte. Gracias. Muchas gracias, Daniel. El gusto realmente es mío. Y yo soy un bebito al lado de muchos trainers que están acá con nosotros. Así que yo tengo más que aprender de muchos de los que están acá. Pero bueno, yo lo que quiero es compartir mi experiencia abierta, sincera de lo que yo he vivido y de la manera en que yo veo la ontología digital y lo que he experimentado. Voy a compartir mi pantalla. A ver si ahí la ven bien. Yo soy dentista, vivo en Perú, tengo 41 años y yo he aprendido la ontología tradicional, la ontología convencional por mi papá. Mi papá, dentista de larga data, nos enseñó a mi hermano Daniel y a mí la precisión en la adaptación de las coronas, la toma de impresión, las provisionales, hacía copas de ripol y todo lo que hemos visto en la ontología convencional que realmente es importante tener los conceptos bien establecidos para lograr una buena restauración, ¿no? Pero yo soy un apasionado de la tecnología como muchos de nosotros y yo siempre he buscado la forma de integrar integrar nuestra profesión con un vínculo tecnológico. Entonces, cuando yo tuve mi primer hijo, dicen que los niños vienen con el pan bajo el brazo. Bueno, yo pienso que mi hijo vino con el CEREC 3 bajo el brazo. Y el CEREC fue, recibir el primer CEREC fue una emoción muy grande, fue algo muy importante para mí en mi carrera, tener un sistema digital que fabrique dietes. Yo estuve por muchos años muy curioso de ver esta tecnología, de aprenderla, de experimentarla. Y claro, en esa época, 2009, no había la cantidad de cursos online, habían pocos doctores usando CEREC. Yo me acuerdo que dos años antes viajé a Alemania, a un pueblito que se llamaba Griebenboik, visité a un doctor que usaba estos sistemas, estuve un día en su consultorio, vi cómo fabricaba una corona y el hecho de ver que en 20 minutos hacían, 22 minutos, una corona era ¡guau! Entonces, cuando yo traje el primer CEREC, realmente no sabía nada. No sabía absolutamente nada y tenía que seguir adelante y buscar dónde consigo aprender de esto. Y recuerdo que había unos doctores de Texas que hicieron como 15 DVDs de cómo usar el CEREC, versión 2.85. Y mis CEREC tenías la versión casi 3. Entonces, era un tema de prueba y error. Era un tema de ensayo. Me acuerdo del primer momento que instalé todo en la oficina y mandé a fabricar una incrustación y la máquina se empezó a mover, era realmente un show, ¿no? Y para mí es muy importante porque ese es el inicio de la experiencia de la ontología digital. ¿Qué sucede con el CEREC 3? Que es un sistema que uno tenía que entenderlo, tenía que comprender cómo pensaba la máquina. No podías esperar que la máquina comprenda cómo piensas tú, sino uno tenía que comprender cómo fue que los alemanes diseñaron el software y cuál era la manera que uno tenía que planificar las restauraciones. Por ejemplo, ¿no? Uno no podía escanear un antagonista. Uno tenía que escanear la silicona de mordida y esa silicona de mordida te daba la huella de la oclusión del antagonista y según eso calculabas la presión sobre la restauración. Pero lo más curioso, que en esa época era normal, es que los puntos de contacto, uno diseñaba los puntos de contacto en una restauración y uno se imaginaba cómo debía ser ese punto de contacto en proximal con la siguiente restauración, en caso de que uno vaya a diseñar una arcada. Y cuando uno iba a pasar a diseñar la segunda restauración, tenía que hacer un virtual setting de esta primera restauración para diseñar la segunda. Y si veías que había un error, tenías que borrar todo, regresar a la primera, volver a corregir el punto de contacto y así volver a diseñar la segunda restauración. Y claro, hicimos muchísimas restauraciones con Serec 3, mi hermano y yo, y esas restauraciones hasta ahora están en boca y vimos que el equipo, el sistema realmente funcionaba. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación y el feeling de que este es el camino, este es el camino que debemos seguir y por aquí va. Entonces vamos para adelante. Y venían upgrades cada seis meses, ocho meses, cada año, en fin. Hasta que en un momento me puse a pensar y dije, bueno, ¿cómo hago para que utilizando esta tecnología, yo pueda volver una práctica privada que cumpla ciertas características y ciertos ítems que yo quiero en mi vida? ¿Ok? Y que yo quiero como dentista. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero tener un sistema de alta productividad. Yo no quiero tener un Serec para hacer dos restauraciones al día, una corona, una corona, cuatro carillas. Yo quiero tener, si voy a entrar en este sistema y voy a aprender y realmente voy como a nadar así, directo, en esta tecnología, yo quiero que sea un sistema productivo. Pero con el tiempo fui aprendiendo que para ser un sistema productivo necesito encontrar una simplicidad, buscar cómo simplificar los tratamientos, buscar una manera de simplificar el día a día. Pero no podía simplificar el día a día si yo no tenía un ambiente laboral feliz. Y si la calidad del entorno, del ambiente donde trabajo no era positivo. ¿Ok? Y claro, yo he pasado como la mayoría por los procesos de esperar al técnico dental, de tener el paciente sentado y que la restauración no llega y la provisional y depender de otros, de que todo sea entregado a tiempo en fin, ¿no? Son muchas variables que se daban en el camino. Pero bueno, yo quiero trabajar feliz. Era un punto muy importante. Pero, ¿qué cosa no me dejaba trabajar feliz? Son todas las complicaciones que se daban, que se pueden dar y que se dan día a día y que viví. Y todas las frustraciones y todas las dificultades, porque no es una profesión fácil. Entonces digo, bueno, si quiero vivir feliz, yo tengo que evitar los problemas. No puedo huir de los problemas, pero tengo que encontrar la manera más adecuada de encontrar una práctica que evite problemas y sea más simple. Pero el punto más importante al final es que yo quería tener una buena calidad de vida. Y una calidad de vida al final era el resumen de todos los otros puntos. Si yo era altamente productivo y si encontraba una simplicidad en los tratamientos, si era feliz trabajando sin problemas, bueno, yo consideraba que iba a tener una buena calidad de vida. Entonces, yo siempre pienso que nuestra profesión tiene mucha, es muy compleja, pero es muy compleja en el sentido que tiene muchas variables. Yo tengo muchos amigos médicos, tengo amigos oftalmólogos, tengo amigos ginecólogos, mis amigos ginecólogos hacen mucha fertilidad, que es lo que está de moda. Yo converso con ellos y yo lo que veo es que son procesos claramente establecidos, procesos. Si hacen una fertilidad y no fue exitosa, hay un plan B, un plan C, un plan D, etcétera. Con la oftalmología igual, ¿no? Hay una serie de procesos que están claramente definidos, pero en nuestra profesión los procesos son muy variables. Cada tallado es distinto, cada paciente es distinto. Nosotros no solamente tratamos con el día a día de la labor de dentista, sino con la mente del paciente, con la ansiedad del paciente, con el miedo del paciente, con el dolor del paciente, o con el miedo al dolor. Entonces, claro, las complicaciones aparecen cuando uno menos lo espera y uno trabaja con muchos sentidos despiertos con cada paciente, con cada paciente, ¿no? Entonces, cada adaptación es distinta, cada carilla es distinta, cada expectativa de cada paciente es muy distinta. Uno puede pensar que el resultado estético de unas carillas es precioso, pero el paciente quería algo distinto y quería más blanco y quería los centrales más largos y quería los dientes más cuadrados o quería los dientes todos iguales, en fin, ¿no? Entonces, uno es dentista y psicólogo a la vez. Uno tiene que entender el paciente porque al final nosotros tenemos una misión y es satisfacer al paciente. Y es darle una alegría y darle un servicio que lo haga feliz. Y a la vez, yo quiero ser feliz dando ese servicio. en ese sentido, digo, bueno, comencemos por el primer punto, alta productividad. Yo tengo una suerte, yo siempre me he definido como una persona con mucha suerte. Yo creo que uno tiene que sentirse con mucha suerte para que realmente tenga suerte en la vida. Y yo tengo la suerte de tener un equipo de trabajo maravilloso. Yo tengo la suerte de trabajar con mi hermano, de verlo todos los días, de trabajar con mi papá. Eso es algo que yo valoro mucho. Y ya comienzo con un punto muy positivo. Y tengo la suerte de tener un equipo extraordinario. Entonces, es un equipo chico, pero es un equipo feliz. y nosotros tenemos la suerte de que los tres segmentos clínicos estamos juntos. Es Jung, mi hermano y yo. Entonces, realmente, ¿a quiénes entrenamos? Entrenamos a nuestro equipo. Y nosotros vivimos y respiramos CEREC y todo el tiempo entrenamos a todo el equipo de doctores que trabajamos juntos. y todos piensan, imaginan, respiran CEREC y yo considero que desde hace cuatro años puedo decir que nos hemos vuelto 100% digitales en todo aspecto. 100% digitales en el sentido de que no fabricamos nada en laboratorio y que los procesos complejos que tengamos que hacer los exportamos CEREC Connect, Inla, pero no hay procesos análogos, las siliconas se me vencieron todas, casi no tomamos impresiones. Hace cuatro años puedo decir 100% digitales. Entonces, en relación a la producción, después de una serie de pruebas y errores encontré un método que yo le llamo el sistema colaborativo. ¿Qué cosa es el sistema colaborativo? El sistema colaborativo funciona de tal forma, la odontología tradicional consiste en que un paciente visita por primera vez al dentista y este dentista lo examina, le toma radiografías, le pide exámenes clínicos o le pide una tomografía, si la tiene en su consultorio se la toma, si no pide en un centro radiológico y el dentista tiene una primera sesión para entender el caso del paciente. Y en esta primera sesión el dentista analiza según su punto de vista y según sus criterios profesionales y da una opinión y da un plan de tratamiento y el paciente acepta, acepta parcialmente o no lo acepta. Y luego el dentista trata lo que él pueda tratar y lo que no pueda tratar lo deriva otro especialista y este otro especialista va a realizar las labores de su expertiz si es una endodoncia, si es una cirugía, si es una periodoncia en sí. Normalmente estos procesos conllevan a múltiples citas y conllevan a que el paciente haga una cita con dentista general luego con el dentista general luego con el periodoncista etc. Lo que yo he visto que funciona y lo que yo he visto conveniente es que este proceso colaborativo sea integrado en un solo lugar. Entonces en nuestro caso yo lo que voy a hablar hoy día es de una opinión una experiencia netamente personal de cómo veo la odontología digital y cómo en nuestro caso integramos la odontología digital en nuestra práctica diaria el paciente nos contacta mediante diferentes medios viene al consultorio previamente hace una cita cuando llega se viene a la historia clínica datos médicos anamnesis etc. Y en ese momento yo tomo un scan o una tomografía a este paciente yo considero que el scan nos va a dar una tomografía 3D nos va a dar una información muchísimo más amplia y mucho más clara y yo realmente trato de tomar tomografías a los pacientes nuevos en casi todos los casos porque me he dado con muchísimas sorpresas que radiografías 2D ocultan cierta información que una radiografía 3D lo vemos de una manera sorpresiva entonces el paciente se toma el scan y ya de por sí hay un primer acercamiento del paciente a una tecnología el paciente va encuentra un tomógrafo que gira alrededor y dice bueno ok acá hay un análisis importante luego el paciente pasa a una unidad donde nosotros tenemos una pantalla grande que está conectado al sistema de tomografía donde el paciente ve el resultado del scan tomográfico que es súper interesante ve el render de 3D ve la radiografía panorámica los cortes en diferentes longitudes y a partir de ahí viene la segunda parte en la cual uno de nuestros doctores hace una sesión de fotos esta sesión de fotos es súper súper importante debe ser una sesión bastante corta pero una sesión donde capturen todas las imágenes introrales de ambas arcadas y que haga énfasis en zonas de que el doctor que está realizando la fotografía considere que son importantes demostrar luego saludo al paciente previamente analizado la tomografía mientras que le toman las fotos y entro a una primera empatía de saludarlo de conocerlo que me conozca de ver cómo está qué es lo que busca súper importante saber qué es lo que busca el paciente apenas llega al consultorio apenas lo conoce y a partir de ahí hago un análisis bastante rápido pero bastante profundo de las necesidades del paciente y cuando te acostumbras a tomar tomografías a diario realmente ves bastante ves mucho de cada paciente y tienes una visión muy amplia del nivel de hueso de lesiones etcétera entonces me llevo todas las imágenes tomográficas y me llevo las fotografías a mi oficina entonces converso rápidamente con los doctores y me dan una opinión de qué es lo que consideran que necesita el paciente sumado a la opinión que tengo yo de la primera impresión que tuve en lo que el paciente está buscando entonces me hago una idea clara invito al paciente a mi oficina y converso con él y yo busco que la consulta inicial sea simplificada por eso acá pongo en el punto número 4 una consulta inicial simplificada porque la profundidad del diagnóstico lo hemos hecho detrás de la consulta inicial cuando el paciente se tomó el scan el random carga con bastante velocidad cuando le han tomado las fotografías hay siempre una conversación bastante rápida pero importante con todos los doctores de qué es lo que necesita el paciente y luego me da una idea de qué es lo que el paciente quiere y busco unir ambas ideas y tener una opinión profesional de qué es lo que realmente le debo sugerir al paciente pero también qué es lo que el paciente espera que es de mucha importancia entonces converso con el paciente y le propongo una alternativa uno de los primeros puntos claves para aumentar la productividad es el siguiente es lo que le llamo el valor de la inmediatez una de las cosas caóticas que yo vi en Sao Paulo fue el tráfico yo pensé que en Lima había tráfico pero cuando estuve en Sao Paulo me quedé sorprendido y dije no realmente nos falta mucho para vivir el tráfico real ok pero una de las cosas que yo he aprendido es siempre encontrar las cosas positivas dentro del negativo y el tráfico de Lima es una de las cosas que quizás más me ha favorecido entonces los pacientes realmente les cuesta trasladarse les cuesta moverse y una vez que han ido a un lugar cuando tú le dices que lo que necesitan se lo haces hoy día y en este momento eso es un primer punto que tiene mucho poder es lo que yo le llamo el power of now ok entonces cuando converso con los pacientes y les propongo lo que lo que yo sugiero que ellos deban hacer y me preguntan cuando debo sacar una cita no lo haces ahora en serio si lo haces ahora y lo haces ahora lo haces ahora y te vas con todo terminado entonces ese es el primer punto importante de aumento en la productividad entonces ¿cuál es el segundo punto? lo que yo le llamo el one stop service y esto es una frase que inventó Ronnie que es un doctor muy querido que está con nosotros acá el one stop service es que tú vayas a un lugar y que en ese lugar obtengas todas las soluciones necesarias todas las soluciones que tú necesitas y no te tengas que trasladar a ningún otro lado a hacer un examen clínico a buscar otra opinión a realizar algún tratamiento entonces nosotros hemos conformado un equipo que sea el one stop service y que este equipo contenga todas las especialidades todas las especialidades que nosotros necesitamos para que el paciente no se tenga que mover a otro lugar ¿ok? endodoncia periodoncia etcétera pero claro hay ciertas especialidades que son más comunes que otras las endodoncias son muy de rutina y las endodoncias a veces te aparecen cuando menos lo esperas o cuando tratas de evitarlas pero fue inevitable entonces tenemos dos endodoncistas ¿ok? pero la cirugía sí se puede planificar y los implantes también entonces hemos conformado un grupo de one stop service que contenga todas las especialidades necesarias para la mayor cantidad de casos que puedan ocurrir en un determinado momento y en ese sentido va conformado el sistema colaborativo ¿cómo funciona el sistema colaborativo que es el núcleo principal de la alta productividad del CAT-CAM en la odontología? consiste en evitar todas las múltiples citas que un paciente puede tener visitando diferentes especialistas en diferentes momentos entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? después de la consulta inicial el paciente pasa a una unidad y según el perfil del paciente que es algo que vamos a hablar un poco después asignamos a cada uno de los doctores que vaya rotando alrededor del paciente en vez de que el paciente vaya rotando alrededor de los doctores ese es el punto más importante son los doctores que rotan alrededor de cada paciente el paciente no se mueve de la unidad las citas son más largas pero al final son menos citas y algo que nosotros hacemos mucho es procedimientos mediante sedación consciente y la sedación consciente es algo que nos ha ayudado que nuestro hígado nos agradece enormemente porque un paciente ansioso un paciente nervioso es un paciente que no te deja trabajar con tranquilidad entonces el hecho de que nosotros ofrezcamos una sedación consciente a los pacientes genera un alto grado de aceptación y permite que los pacientes estén más tiempo en las unidades de tal forma de que si el paciente primero necesita una endodoncia como tenemos un mindset de odontología virtual antes de sacar la corona que tenía antes el paciente el endodoncista ya sabe que tiene que hacer una biocopia porque tiene que registrar digitalmente la imagen virtual de ese diente que podría haber tenido buena oclusión o sirve como una referencia anatómica de un volumen que podría servirnos como una cierta referencia hace la biocopia hace el procedimiento de su expertise inmediatamente después si es posible el protesista coloca el perno reconstruye el diente escanea en nuestro caso todo el equipo está familiarizado y conoce el manejo de TACAM todos cirujano endodoncista endodoncista todos conocen el manejo de TACAM entonces eso nos permite que seamos nosotros quienes giremos alrededor del paciente y que el paciente tenga en un solo lugar todos los exámenes clínicos y todos los procedimientos auxiliares que necesitamos nosotros para un buen diagnóstico sin que el paciente se mueva ese es el one stop service entonces al final esto termina siendo un esquema que está pensado para la comodidad del paciente porque si a mí me ofrecen ir a un determinado lugar tres o cuatro o cinco veces pero si tengo la opción de tomarme más tiempo e ir una sola vez yo no solamente estaría dispuesto a a tomarme más tiempo una sola vez y tomar una sola vez el tráfico sino hasta estaría dispuesto a pagar más y y las personas tienen una mayor aceptación en este caso yo cumplo la labor de odontólogo guía y lo que yo hago es orientar yo lo llamo como el meitre de un restaurante yo apuro ciertos procesos y yo defino que doctores deben iniciar tal o cual tratamiento considerando que comenzamos con seis o ocho pacientes a la vez entonces lo interesante de este sistema colaborativo o lo que yo le llamo núcleo orbital es de que tiene una gran posibilidad de expansión si hay un odontólogo guía en cada núcleo orbital hay una alta productividad porque los pacientes no se mueven pero terminan mucho más tratamientos en una sola sesión por lo tanto terminamos mucho más rápido cada caso el paciente está sedado está mucho más tranquilo y de alguna forma optimizamos los tiempos porque claro siempre hay un tiempo muerto entre un paciente y otro entre que se esteriliza la unidad entre que llegue el paciente entre los implementos de bioseguridad que pase el paciente los protocolos en fin si el paciente está en un solo lugar y nosotros podemos hacer mucho más en esa sesión es definitivamente mucho más productivo y una gran ventaja de este esquema es de que permite una escalabilidad y esta escalabilidad hace de que cada núcleo orbital o cada núcleo colaborativo sea mucho más productivo entre sí y los pacientes terminen los tratamientos con mayor rapidez pero sobre todo con mayor satisfacción de tal forma que nosotros hemos no sé si se ve mi mouse pero nosotros hemos diseñado nuestra clínica de tal forma de que sea adecuada a este sistema colaborativo entonces están cada una de las unidades junto a cada una una con otras y yo que cumplo la labor de ser el guía voy rotando alrededor por eso le llamo orbital voy rotando alrededor de las unidades optimizando los tiempos y optimizando que todo este proceso fluya con la mayor naturalidad y con la mayor este precisión y optimización esta es nuestra clínica es una parte de nuestra clínica entonces aquí tenemos los dos talladores de manera centralizada y puedo ver es muy importante ver lo que está pasando en este esquema colaborativo es súper importante que la odontología pueda ver qué es lo que está sucediendo cada una de las unidades por eso que tengo las unidades abiertas entonces vamos transitando alrededor y voy viendo cómo está cada uno de estos procesos y si hay algo que se puede acelerar sugiero acelerarlo pero generalmente esto fluye bastante bien eso son algunas perdón creo que se fue mi powerpoint doctor problemas técnicos aparecen no hay problema podemos empezar nuevamente no pasa nada Daniel no pasa nada usted no imagina o que yo pasé a dos semanas atrás ah sí esto no es nada comparado a que yo vivía dos semanas atrás no pasa nada bueno entonces para que el sistema colaborativo funcione necesita tecnología es súper importante se necesita tecnología y nosotros tenemos los talladores centrales en el núcleo del sistema orbital y cada unidad envía tallar las piezas con mucha más fluidez ahora para que esto funcione yo siempre pienso que las cosas tienen que simplificarse y hay un libro que yo leí de chico yo de chico jugaba mucho ajedrez y uno de los libros que más me ayudó me ayudó en una parte importante en mi carrera en mi vida es este libro que se llama el arte del sacrificio en ajedrez este libro trata de cómo uno está dispuesto o tiene encuentra la oportunidad de sacrificar ciertas piezas este peón caballo arfil etcétera con tal de lograr un objetivo mayor entonces yo encuentro que para lograr una optimización y una alta producción uno algo tiene que sacrificar y en esto tengo que ser súper abierto y súper honesto hay ciertos aspectos que no son tan importantes y que se pueden sacrificar sin quitar calidad y logrando el mismo objetivo y la misma satisfacción del paciente y yo considero que hacer las cosas más simples y repetitivas aumenta definitivamente la productividad y hay algo que yo estoy totalmente convencido y es que si uno repite varias veces el mismo proceso cada vez los hace mejor y cada vez los domina más en ese sentido yo siempre pienso que cuando más simples sean los procesos odontológicos son mejores también considero que cuando menos insumos tengamos es mejor por ejemplo yo no tengo cementos de todos los colores yo puedo tener un cemento bleach un cemento A2 y un cemento A3 y la cantidad de casos que yo necesite generar una transducidez con un cemento A1 son muy pocas y lo puedo manejar con el bleach o algunas veces puedo usar el A2 con una satisfacción suficiente entonces busco tener la menor cantidad de insumos busco tener un cemento para todo busco tener un adhesivo universal para todo y busco reducir la cantidad de logística e insumos que yo tengo en la clínica porque cuando menos insumos y los podemos manejar es mejor y de esa manera un libro que yo les recomiendo que seguro que muchos los han visto es el de Maricondo que habla mucho del tema del orden pero habla mucho del tema del orden en la casa de cómo ordenar el closet de cómo ordenar la casa de cómo el orden en donde uno vive genera una una cierta energía importante para que uno se pueda desarrollar con mayor fluidez y realmente uno como dentista vive tanto como en la casa como en el consultorio porque las horas que nosotros dedicamos en nuestra labor son bastante amplias entonces yo busco aplicar este tema del orden y es un orden que cuando menos cosas hayan y las cosas que no se necesitan sean desechadas uno va a tener un mejor clima laboral simplicidad yo lo llamo a que nosotros hacemos muchísimas restauraciones indirectas las restauraciones indirectas es algo de cada día incrustaciones yo considero que que los materiales indirectos tienen muchísimas propiedades beneficiosas en relación a materiales directos y claro obviamente en relación al tamaño de la superficie pero hacemos muchísimas incrustaciones y buscamos optimizar la cantidad de restauraciones que nosotros hacemos en un paciente según la necesidad del paciente entonces incrustaciones es algo que nosotros hacemos mucho hemos reducido bastante el número de estructuraciones directas con resina y las reemplazamos por restauraciones indirectas mediante CEREC pero para mí mi mejor amigo en este tiempo ha sido el feldespato yo encuentro en el feldespato unas propiedades extraordinarias encuentro que el feldespato cumple con muchos requisitos que necesitamos día a día y el feldespato nos da un color totalmente predecible nos da una simplicidad bastante amigable en el manejo podemos lograr con el feldespato de una manera muy sencilla un buen match de color es un material económico es un material simple es un material que tiene muchos estudios por muchos años pruebas estudios feldespato hay muchísimos nosotros usamos muchos feldespato pero consideramos que no necesitamos que un material sea demasiado duro para tener las propiedades que queremos el feldespato encontramos que si nosotros calibramos muy bien la oclusión hacemos mucho un escaneo final después de hacer una restauración parcial total en fin el CEREC nos da una visión bastante amplia de que zonas tienen puntos de contacto muy fuertes que zonas tienen puntos de contacto necesarios nos permite calibrar y nivelar la mordida porque al final si yo siempre digo es como cuando uno camina talón punta uno debe tener una simetría y una cierta presión de manera simétrica entre el lado izquierdo derecho posterior anterior y si uno encuentra una buena estabilidad que es lo que el Capcom nos da el material va a cumplir su función entonces el feldespato encuentro de que da perfectos resultados y ahí va lo que le llamo el concepto de la ontología suficiente y necesaria nosotros por ejemplo uno de los de algo que nosotros sacrificamos es que nosotros glaseamos muy poco nosotros hacemos muy poco staining nosotros generalmente tallamos las piezas en un material monocromático o policromático dependiendo del caso la cementamos pero hay ciertos valores no negociables en los cuales respetamos nosotros no negociamos el tema de forma si consideramos que tiene que haber una simetría entre el lado izquierdo y el lado derecho y que debe haber una en el caso de Carillas o en el caso estética anterior de que debe haber una una armonía ok o un espejo entre ambas ambos lados y que los centrales tienen que tener cierta prominencia o cierta presencia en el caso de Sonrisen Mujer que los laterales acompañen a los centrales que los carinos no sean demasiado invasivos etcétera y claro estas por ejemplo son carillas hechas en Cat Cam y que son carillas hechas hace muchos años y son carillas monocromáticas y son carillas que no fueron glaseadas y son carillas que fueron pulidas a mano y que tienen una armonía gingival preciosa y lo que yo llamo el resultado suficiente el paciente está contento con un caso de este tipo pero lo más importante lo hicimos en una sesión el paciente viene una mañana entre todo el equipo nos ayudamos a que uno talle escanee otro diseño uno mande a tallar etcétera y buscamos que los casos de estética sean hechos en una sola sesión entonces esto nos ayuda al primer concepto la optimización pero claro sacrifico el que no glaseo las carillas pero encuentro que un muy buen pulido me da un brillo suficiente y que hay una manera súper práctica de pulir que nos genera una una naturalidad en las carillas y que el paciente valora muchísimo no solamente que se le vea bien sino la rapidez y la eficiencia en que todo esto sea realizado con mucha prontitud ok entonces claro yo sacrifico ciertos puntos sacrifico un staining sacrifico general mamelones pero encuentro de que la gran mayoría de pacientes están absolutamente felices con una un degradé de color natural del cemento en la parte cervical y una translucidez que te da un bloque de cerámica feldepática con eso están felices pero claro lo hice en una sesión entonces aumenté la productividad pero hice mucho más simple el proceso ok algo que yo he encontrado que nos ayuda muchísimo son los control strips de de Ivoclar estos control strips son unas matrices súper antiguas que cuando son colocadas alrededor del diente abren vencía ok y te permiten ver el margen gingival pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros tallamos los dientes los cementamos y los ajustamos en boca pero estas matrices nos ayudan mucho porque separamos vencía nos ayudan para cementar cementamos con este tipo de matrices y con una fresa flama damos un contorno torneado súper fino alrededor donde removemos cualquier exceso de cemento y nos sirve como un mini aislamiento absoluto pieza por pieza de esa manera podemos ver todo el margen afinarlo nos permite pulirlo sin dañar la encía y hubo una época en que estas matrices desaparecieron del mercado las dieron fuera de producción yo dije bueno yo las uso todo el tiempo para restauraciones clase 5 para carillas para coronas anteriores entonces dije bueno ahora nuestras asistentas las fabrican ellas mismas con una matriz de celuloide encontré una forma muy simple y hasta mejorada de fabricar estas matrices con una tíquera curva haciéndole la misma forma ovoide en las mismas matrices inclusive nos permiten darle darle la vuelta para posicionarlas de una manera o de la otra estas matrices nos ayudan mucho a esto a que casos de estética anteriores los podamos podemos encontrar estos resultados una encía súper amigable a la restauración y que podamos generar estas aristas alrededor de las carillas que sean súper delgadas súper finas y que podamos reducir el volumen del feldespato adherido al diente porque es distinto el feldespato cuando no está adherido que cuando está adherido al diente cuando está adherido y cuando está cementado tiene unas propiedades bastante altas de durabilidad y a la hora de que nosotros contorneamos estas carillas alrededor podemos lograr espesores mucho más delgados que no los lograríamos tallando o correríamos al riesgo que cuando sean cementados se puedan romper entonces no tenemos ningún problema en cementar carillas que tengan un borde gingival ligeramente más grueso y que nosotros luego de que estén cementados podamos recontornearlos y lograr una fineza y una continuidad súper ligera desde el margen hasta el inicio de la carilla en ese sentido nosotros cementamos rápidamente las carillas y luego las recontorneamos en boca entonces nos genera mucha simplicidad nosotros hacemos esto voy a pasar antes y después carillas que son realizadas en una sola sesión donde tenemos un mínimo de daño gingival si las fotos las he tomado después pero de alguna manera encuentro una que las audiencias regeneran bastante rápido cuando se limpian y se detallan alrededor con estas matrices ok entonces el hecho de que podamos realizar carillas mediante CAT-CAM en una sola sesión ayuda mucho ayuda muchísimo simplifica el tratamiento no requerimos provisionales y los pacientes tienen una mayor aceptación casos de mujeres casos de hombres con diferentes perfiles de anatomía gingival o anatomía incisal pero en fin al final de todo consiste en simplificar y optimizar los tratamientos ahora yo pienso siempre que la consulta inicial es es una estrategia y también es un arte hay que saber entender lo que busca el paciente hay que saber clasificar los tipos de pacientes que nos llegan en mi caso en particular yo he clasificado nuestros pacientes en seis tipos el paciente que que llega a nuestro consultorio y que no no entiende mucho quiere verse bien pero no entiende lo que es una carilla no entiende lo que es una corona no entiende lo que es un tallado el paciente quiere verse bien es un paciente que no le presta mucha atención a los detalles técnicos y generalmente la consulta inicial peca de una sobreextensión de información y el ser humano si tú le das y sobre todo en épocas de estrés una cantidad de determinada información va a captar un porcentaje y ese porcentaje van a ser los momentos más impactantes y que tengan mayor énfasis o en lo que él quiere escuchar o en lo que le llama la atención entonces es distinto la metodología y la forma de comunicar a cada uno de estos pacientes al paciente que tiene poco interés en temas técnicos no le puedes hablar de temas técnicos pero sí tienes que tener mucho cuidado en que de alguna manera esté informado mediante un consentimiento y de que si bien el paciente esté contento y tenga lo que le llamo la confianza por supuesto el trust después de la consulta inicial nosotros necesitamos que el paciente que todos tengan confianza porque al final nosotros no logramos concretar una consulta inicial no logramos ejecutar el caso y si no logramos ejecutar el caso no convertimos al paciente y si no convertimos al paciente no nos desarrollamos y no no hacemos el caso y necesitamos encontrar una manera en que la consulta inicial sea óptima nuestra consulta inicial generalmente no dura más de 5 8 minutos y encontramos que en los diferentes tipos de pacientes buscamos que interiormente entre los doctores de una manera muy rápida detectemos la personalidad del paciente y busquemos darle información que el paciente necesita entender en el menor tiempo posible una consulta inicial muy extensa donde el paciente viene primero le hacen modelos de estudio le toman impresiones articulan lo agendan para otra cita regresa le muestra la fotografía le muestra un mock-up etcétera agota el paciente porque el paciente generalmente entiende una cierta fracción de los ítems más llamativos o los que más le llaman la atención existe el paciente que es muy cordial es muy diplomático como existe el paciente que yo le llamo paciente patán que tú lo ves nos saluda a las asistentas te acercas está todo el tiempo viendo el celular está en su mundo es un paciente en el que uno tiene que tener en claro decirle las cosas negativas para llamar la atención y que tenga muy en claro que hay ciertas cosas que no pueden salir como le espera ok pero también existe el paciente que está entregado que lo han recomendado y que viene donde ti dice doctor a mí me han recomendado lo que usted diga es yo le creo confío 100% ok es una estrategia distinta de approach hacia ese paciente en la consulta inicial como viene el paciente que no te cree que viene por muchas opiniones en diferentes lugares y que generalmente es un paciente que en algún punto en alguna de las consultas que ha tenido alguna verdad le han dicho pero no le quiere creer ok y hay el paciente que también siempre él no va a tomar la decisión necesita de alguien que esté al lado y que lo ayude a tomar esa decisión entonces esta consulta inicial encuentro que es muy importante poder optimizarla en muy poco tiempo demostrarle al paciente que uno es el profesional correcto en el momento correcto y en el lugar indicado si uno cumple con esos tres parámetros el paciente va a tener la confianza y va a aceptar los tratamientos ok bueno con respecto a lo que es calidad de ambiente laboral nosotros hemos empezado un proceso que se llama organización transformación organizacional ¿qué consiste la transformación organizacional? y eso es algo que a mí me da mucha felicidad y mucha alegría haberlo hecho con mi equipo la transformación organizacional consiste en que en una organización convencional siempre hay un jefe y este jefe es quien dicta las pautas de cómo se deben hacer las cosas y el resto del equipo sigue una línea determinada pero ese equipo no se desarrolla ese equipo no libera ideas ese equipo no tiene responsabilidades más de las que fueron asignadas nosotros hemos empezado un proceso de transformación organizacional gracias al COVID yo siempre digo que el COVID es una de las de 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 una de las cosas que mejor que que mejor nos ha dado en nuestra práctica hemos tenido todo el tiempo de reorganizarnos y de empezar este proceso en el cual cambia radicalmente la estructura cada una de las personas que trabajan en nuestra institución se llegan a desenvolver de una manera totalmente autónoma y encuentran una libertad de desarrollo y entre ellos se autodistribuyen las responsabilidades de tal forma que si yo antes cumplía la labor de ser odontólogo guía ahora entre todos los doctores ellos seleccionan en qué caso y en qué paciente según la personalidad de paciente cada uno de estos doctores da la labor de odontólogo guía ok y según la personalidad de paciente porque también hay que entender que cada uno de nuestros doctores tiene una personalidad muy distinta una doctora puede ser súper sweet y súper atenta y súper cariñosa con los pacientes como puede haber un doctor que sea súper estricto y sea súper parco y claro un paciente con un perfil más técnico va a hacer una mejor empatía con el perfil del doctor que es mucho más estricto y más seco en decir las cosas pero una paciente que no le presta detalles atención a los detalles técnicos puede hacer un mejor match con una de nuestras doctoras que tiene mayor empatía en ser más dulce por ejemplo entonces entre ellos se autodistribuyen para que cada uno de los doctores sea el guía de cada uno de esos pacientes y que esos pacientes generan una mayor confianza entonces los pacientes escriben directamente al whatsapp de cada uno de los doctores conversan con ellos entre los doctores se autodistribuyen las labores eso es la transformación organizacional para ello nosotros hemos hecho un esquema de los procesos de nuestra atención y estos procesos van desde que el paciente entra al consultorio hasta que el paciente se va dentro de toda esa línea de procesos estructurados el paciente puede aceptar no puede aceptar pueden haber diferentes situaciones que cambien la línea de procesos pero es importante entender cómo uno fluye día a día no voy a entrar mucho en este detalle pero sí es importante entender en qué procesos uno tiene mayores fortalezas y en qué procesos uno tiene mayores debilidades por ejemplo uno de los procesos en los cuales yo tenía mucha debilidad era en que había muchos casos que eran muy dependientes de mí y de que estos procesos el equipo esperaba que yo autorregule o dé ciertas indicaciones lo cual ha cambiado totalmente entonces todos estos puntos rojos estamos buscando que sean verdes la gran mayoría y de esa manera generamos un mejor ambiente laboral porque cada uno de los participantes del equipo llegan a poder desarrollarse con mayor fluidez llegan a poder producir más y tener este ambiente más feliz y ahí va lo que se clasifican en tres tipos de colaboradores los que están realmente comprometidos en las labores día a día los que no están comprometidos y los que definitivamente no están comprometidos y es súper importante encontrarlos y buscar que el equipo sea contenga la mayor cantidad de personas que estén realmente comprometidas en las labores día a día generalmente la mayoría de organizaciones la mayoría de colaboradores no están comprometidos después de este proceso que nosotros hemos iniciado a raíz de la pandemia hemos encontrado que el 79% de nuestros colaboradores realmente están implicados en las labores día a día en buscar la felicidad del paciente buscar la satisfacción del paciente en buscar que cada uno de los casos sea terminado con buena energía y con satisfacción nos falta por avanzar pero estamos en ese proceso yo lo que le quería compartir es en qué es lo que estamos avanzando recientemente le recomiendo este libro se llama Reinventar las Organizaciones de Fred y la Lux donde explica claramente cuando hay ciertos procesos que se deben cambiar y cómo rescatar a todas las personas que van a ser fieles colaboradores para que el equipo pueda crecer otro problema otro tema importante es evitar complicaciones y como yo les he comentado hace un momento sobre el arte del sacrificio hemos tomado la decisión consciente de sacrificar situaciones pacientes casos que nos den estrés que no sean predecibles o ciertos casos o ciertas personalidades de pacientes que digamos bueno podrían tener algún tema legal o podrían generarnos alguna complicación y ahí va mucho lo que trato de desarrollar con todo el equipo que es el feeling de cada uno de los doctores el feeling que cada uno tiene con cada paciente nuevo realmente me da buen feeling este caso no me da una buena sensación si no me da una buena sensación hemos aprendido a decir que no parte del sacrificio es decir que no a lo que nosotros creemos que no nos va a ser bien o que no podemos ayudar o casos que no son predecibles y nos hemos centrado en simplificar los tratamientos que realmente son de nuestro expertise solamente tratamos casos que nosotros estamos convencidos que podemos ayudar al paciente y que nos sentimos capaces de desarrollar si son casos de una cierta complejidad por el caso en sí o por la personalidad del paciente o por el entendimiento del paciente no los tratamos entonces de esa manera nosotros evitamos problemas y complicaciones de día a día porque al final de todo yo considero que cuando uno tiene un caso una situación que no la considera predecible uno le da miedo el miedo de una de las emociones que más te paraliza y que menos te deja fluir cuando uno está relajado uno trabaja mucho mejor el ambiente es mucho más dinámico de esa manera nosotros evitamos los problemas y complicaciones y la última parte es lo que yo pongo mucho énfasis en calidad de vida ok yo siempre digo que a mí el CEREC me ha dado mucha calidad de vida por muchos aspectos porque cumple con simplificarme el trabajo con hacerme más productivo pero uno de los libros que yo les recomiendo es un libro muy antiguo es un autor Dal Karzimiech que habla mucho sobre cómo no preocuparse cómo ir hacia adelante cómo valorar lo que uno tiene y cómo hacer que el día a día fluya con mayor naturalidad entonces nosotros tomamos una decisión ya de hace muchos años nosotros por ejemplo no trabajamos los días viernes nosotros los días viernes desde hace diez años no atendemos nosotros hemos concentrado cada día los pacientes de lunes a jueves más aún cada año nosotros hemos reducido media hora los horarios de atención antes trabajábamos lunes a sábado nueve a ocho horarios jornadas sumamente extensas sumamente agotadoras y bueno a medida que el equipo iba consolidándose dijimos no no todo es trabajo entonces vamos a hacer un sacrificio no trabajamos los viernes y cada año hemos empezado a trabajar luego hasta las siete hasta las seis el año pasado trabajamos lunes a jueves de nueve a cinco este año trabajamos lunes a jueves de nueve a cuatro y media a raíz de la pandemia dije no vamos a hacer algo más agresivo vamos a dejarlo el lunes y vamos a dejarlo el lunes para ciertos casos y hemos optimizado en que la mayoría de los casos se han atendido martes miércoles y jueves en un área reducida entonces ¿qué es lo que yo he visto? que si nosotros juntamos todos los aspectos de productividad de simplicidad de seleccionar los casos que realmente queremos hacer de tener un ambiente laboral cómodo feliz somos mucho más productivos en poco tiempo no necesitamos trabajar de lunes a sábado la productividad inclusive aumentó en los años tanto así que en época de pandemia yo digo la oficina está bendecida prácticamente estamos niveles pre-pandemia y con todas estas herramientas con un horario reducido logramos mantener la misma productividad con un equipo sólido y que con esta transformación organizacional entre todos logramos cada vez nos falta mucho por supuesto nos falta mucho por hacer pero logramos cada vez una optimización en los flujos de producción y bueno este es mi dicho final donde digo lucho o luchamos para que la odontología sea más confortable para los pacientes y para mi equipo por eso seguiré innovando seguiremos innovando en los procesos y la tecnología para que cada vez sea más placentero ir al dentista así que eso es lo que he tenido que decir he terminado mi presentación les agradezco por por el tiempo querido compartir mi nuestro día a día tal como como lo hacemos y la filosofía que tenemos de la odontología integrada al CATCAM así que muchísimas gracias felicitaciones doctor felicitaciones me encantó me parece que usted encontró una forma de adecuar su agenda para ser más productivo ¿no? totalmente esto es espectacular ¿no? usted encontró una forma de trabajar adecuar tu agenda para ser más productiva y trabajar menos sí pero eso siempre recuerda que se hace en equipo así es y una cosa es CATCAM solo y otra cosa es CATCAM en equipo el CATCAM en equipo es infinitamente más productivo que el CATCAM solo y lo importante es saber yo siempre digo el CATCAM la tecnología la infraestructura sirve para uno como sirve para todos todos la pueden aprovechar todos la pueden utilizar entre todos se apoyan entre los doctores se refieren casos todos tienen una mentalidad digital todos tienen una filosofía digital que es el concepto primario y básico para que esto funcione bien y claramente es el no, no ya antes decía el futuro en la ontología no, es el presente y lo que sigue en adelante yo no me veo tomando impresiones doctor Enrique yo tengo una pregunta usted me dice usted dice que por ejemplo hay casos que usted mira y claramente no es un caso que usted va a hacer el tratamiento dentro de su clínica ¿cuál es el procedimiento? ¿usted indica una otra clínica para ello hacer el tratamiento? sí muchas veces sí hay una serie de casos que yo simplemente decido no aceptar porque el paciente tiene unas expectativas muy altas porque requiere una serie de implantes y no tiene hueso o porque el paciente no es colaborativo entonces yo planteo las opciones planteo las alternativas y siempre trato de dar una vía de escape siempre trato de dar una referencia donde el paciente pueda encontrar alguna opción donde puedan querer tomar el riesgo pero claramente con el tiempo yo creo que en todos estos años he tomado muchos riesgos y estoy dispuesto a asumir cierta calidad de riesgo cierto tipo de riesgos pero siempre buscamos que el paciente tenga una de riesgo